Pasamos a noticias de América Latina. En Sao Paulo y Río de Janeiro, cientos de mujeres protestaron contra el polémico proyecto de ley que busca equiparar las penas para el homicidio y el aborto a partir de las 22 semanas de gestación. El texto, impulsado por los conservadores encabezados por el expresidente Jair Bolsonaro, pretende imponer penas de hasta 20 años de prisión si se rebasa ese plazo, incluso en casos de violación. En Brasil, el aborto solo se permite en los casos de violación, malformación cerebral del feto y si se trata de un embarazo que pone en riesgo la vida de la madre. En esos tres casos no hay un plazo máximo para interrumpir el embarazo. En Sao Paulo y Río de Janeiro se convocaron marchas de protesta contra el polémico proyecto de ley que pretende equiparar las penas para el homicidio y el aborto a partir de las 22 semanas. El texto, impulsado por los conservadores encabezados por el expresidente Jair Bolsonaro, pretende imponer penas de hasta 20 años de cárcel si se rebasa ese plazo, incluso en casos de violación. No permitiremos que esto se vote, no avanzará y si avanza iremos al Tribunal Supremo para derribarlo en defensa de la vida de las mujeres, de los derechos de las mujeres y de la Constitución brasileña. El controvertido texto dio el miércoles un nuevo paso en la Cámara Baja dominada por fuerzas conservadoras después de que la mayoría aprobara su análisis con carácter de urgencia, lo que en la práctica acelerará su trámite parlamentario, algo que indigna a muchas mujeres progresistas. 22 semanas no es la regla, es la excepción. ¿Y cuándo ocurre? Suele ocurrir con chicas jóvenes porque no se descubre el embarazo con tiempo suficiente las primeras semanas, ya que ni siquiera saben lo que es estar embarazada. Intereses sucios encima de un congreso que hoy es mayoritariamente bolsonarista, bolsonarista que defiende el derecho o el feto, pero no defiende el derecho de un niño, de un niño a no ser obligado a llevar un embarazo fruto de una violación y de nosotras, las mujeres, que muchas veces somos víctimas vulnerables. En Brasil el aborto solo es permitido en los casos de violación, malformación cerebral del feto y si se trata de un embarazo que pone en riesgo la vida de la madre. En esos tres casos no hay un plazo máximo para la realización del procedimiento.